Bien, pues continuamos por acá en esta premiación tras las finales bien disputadas aquí con el equipo super líder de la temporada 2016 ¿Cómo se llama el equipo? Empire Works FC, ¿verdad? Eso es todo, me dan el nombre Carlos Mahano La niña Nicole Eso Álvaro Líaz César Antonio Mauricio Recio Oscar Jesse Anthony Jaime Ahí voy contigo Herman Carlos César Ahorita voy con ustedes Jeffrey Dobrosky Oscar Esparza Rafael Cristian Juan Rodríguez Miguel César Duna A ver, para ponerle a la JL Empire Works Eso A ver Oscar Ganamos Trophy también Dile cómo te va Ganamos Trophy también Agarró Trophy también Darío Darío Eso es todo Y tuvieron mejor portero y toda la cosa ¿Verdad? Sí ¿Quién fue? Ese Roberto Ah, le dieron trofeo Eso es todo Pues informando Luis Lin para GoCampeones.com Para el Facebook Para el Twitter Para el Instagram Para el YouTube Y todas las redes ¿Sabías? A ver, con el equipo ¿Cómo se llama el equipo? ¡Ottawa! Eso pues Felicidades pues Al super líder por acá Y uno de los finalistas poderosos De la Liga Hispanoamericana De Mesa y La Porra ¿Eh? ¿Está bien calladito? ¡No se duerma! A ver Y un agradecimiento Para la compañía A ver A la compañía Se le da las gracias Por confiar en todos nosotros Y esperamos seguir adelante La siguiente temporada Eso Muestren el 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 banner Para Eso es todo Un agradecimiento pues Para Empire Wars Unos saludos Para ellos La Reconstruction And Payton Dicen La compañía Que ha patrocinado este equipo Para que lo siga apoyando Informando Luis Lin para GoCampeones.com